Dentro de las celebraciones de las imágenes religiosas, se encuentra la que se conoce popularmente como Señor de Acapetagua. En Tuxtla Gutiérrez es celebrado cada cuarto viernes de cuaresma. El Cristo que está aquí en el altar es el Señor de Acapetagua, que es el cuarto viernes. Aquí en la costumbre de Tuxtla hay un viernes para cada, de los siete viernes de cuaresma, uno está dedicado a los Cristos o a la Virgen. Es un Cristo que se venera sobre todo en la costa del Soconusco y gran parte de Guatemala. Y nos llegó de allá esta tradición. Aquí en Tuxtla es muy fuerte el culto porque está relacionado a los muertos. Se trata de un Cristo de agonía, el Señor está en agonía. El nombre de este Cristo deriva del toponimio del municipio donde se originó el culto. Esta celebración resalta por la solemnidad de la misma, la cual es de mucho respeto hacia esta imagen. Acapetagua en agua quiere decir los que están envueltos en petate. Entonces los que están envueltos en petate son los muertos. Entonces los que antes los envuelvan en petate porque es la forma que los van a enterrar. Entonces es un Cristo dedicado a los difuntos. Y es su fiesta, es el cuarto viernes, es una fiesta de duelo, no se pone música más que de tambor. El respeto que se le tiene al Señor es que no se hace baile, no nada. Entonces se hacen sus rezos, sus tamales y se quema cuete. Un día antes de la celebración principal, distintas mujeres descansaron haciendo adobes. Es decir, cumplieron con las responsabilidades de la casa. Y se dieron el tiempo de contribuir para la elaboración de los tamales, que se realizan comunitariamente para atender a todos los fieles creyentes. Esta imagen pertenece al Señor Cerrito porque con mi mamá, la señora María Estela y mi abuelita, que fue doña Mercedes Galdámez, somos los priostes del Señor de la Semana Santa, aquí de la ermita del Cerrito, aquí del barrio. ¿Pero el micrófono se le conmemora a él? Bueno, esta imagen perteneció a mi abuelita, la señora Mercedes Galdámez, tiene tres años que falleció y nos dejó el Cristo y nos recomendó mucho que se le hiciéramos como ella lo celebraba. Entonces ella nos acostumbró a sus tres días de rezo. Entonces la fecha del Señor es movible porque es de acuerdo a la Semana Santa. Las ofrendas tradicionales enmarcaron el altar donde se encuentra esta imagen. Las velas, las flores y el somé resaltaron. Esta imagen en particular vino de Chiapas de Corzo, de allá nos lo dieron, nos lo regalaron hace muchos, muchos años. Mi abuelita era la que lo atendía al Señor y ya nosotros nos quedó y el Señor tiene su vicario. Aquí el Señor está en agonía y cuando una persona está en trance de su muerte, le acostumbran a que le vienen a pedir morir al Señor. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.